Tristeza en la televisión, actor Julián Gil diagnosticado con cáncer de piel por segunda vez. El actor y presentador Julián Gil sorprendió a sus seguidores al anunciar que tiene cáncer de piel luego de que se sometió a una cirugía para extirparle una lesión que le detectaron en el pecho. El artista argentino compartió un video en sus redes sociales donde se le ve en la consulta del hospital junto a su prometida, la periodista Valeria Marín, quien lo acompañó en todo momento. Volvió al cáncer, dijo Julián Gil, refiriéndose a esta enfermedad que ya padeció hace dos años cuando le encontraron una anomalía en la piel por la misma zona. Al respecto, el famoso intérprete comentó que estaba de nuevo con la doctora oncológica que lo trata porque tuve otra aparición así que hoy me voy a tener que operar otra vez porque volvió el cáncer, explicó con calma y serenidad. Valeria Marín por su parte se mostró positiva y alentadora con su pareja. Julián Gil agradeció el apoyo de sus fans y les pidió que se cuiden y se revisen la piel ya que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes y puede prevenirse si se detecta a tiempo. Al conocerse la noticia, muchos seguidores llenaron los mensajes con palabras de ánimo y de fuerzas. Esperamos una muy pronta recuperación.